Bien, vamos a saludar, dejamos esos temas con nuestro primer invitado, el doctor Juan Falconi. Doctor Falconi, gracias por nuevamente estar con nosotros esta semana. En esta semana el doctor ha tenido que salir a aclarar muchas cosas de todo lo que lo están acusando. Entonces, cuando tú eres correcto y alguien te acusa, tú tienes que enfrentar a esas personas que te están acusando. Y por eso el doctor me pidió justamente hablar sobre la verdad del feriado bancario en este programa. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en directo. Buenos días, gracias a usted de mi estimado Jaime, gracias a usted y gracias por atender, bien dice usted, de este pedido mío porque hemos estado aquí en algunas oportunidades y ahora sí era necesario que yo lo pida para hacer estas aclaraciones indispensables. ¿Qué es lo que se llamó? Para ir directamente al tema, ¿no? Y si me permite una aportación. Doctor, le voy a pedir tengo un inconveniente para graficar, no sé si usted puede ir mostrando los documentos. Voy a ir mostrando, a ver todo lo que se pueda salir. Ya. Son una acotación chiquita la última parte de lo que se decía con Jorge Glass, que lo que yo entendí, puede haber algo de inexactitud, pero que lo que yo entendí al final de ese famoso cuaderno de Pamela Martínez, era que no habían caído en cuenta y se había descubierto que por el código de barras era comprado en otra época de la que se supone que se había escrito, ¿sí me explico? Y que fue fraguado realmente, que fue escrito en otro momento para fingir lo que aportaba a fingir ese cuaderno, esa libreta, algo así, tómenlo con reserva que la audiencia también, pero me suena que hubo algo así, se podría verificar, ¿no? Vamos entonces ahora sí directamente a este tema. ¿Qué es lo que ocurre? La comadreja, y no lo digo por ofender, menos por ofender al animal, pero a Cuesta se lo conocía toda la vida como la comadreja de las cloacas con antena, y ¿por qué le decían? Porque salía del hueco más profundo de la corrupción y de los fraudes de Isaías, pues de Roberto Isaías. Entonces, por eso es que se lo conocía así de toda la vida, no es que yo le he dicho por ofenderlo. Si le molesta que me pide que le diga, pues si lo toma como ofensa, aunque ya ha dicho que no le ofende, no habría problema, ¿verdad? Hay muchísima gente que se la conoce por el alias o por unos apodos o lo que fue. Ahora bien, y claro, salen toditos alborotados, porque, déjeme empezar por ahí, porque lo que no pueden admitir, lo que no quieren y están desesperados, ya pasó la tabunación para el concurso de contra el oro y se les pasó, mandaron ahí un par de ignorantes, los pobres, pues, mezclados entre agentes del gobierno y de Roberto Isaías, a que me impugnen, el uno se autodefinía soltero por divorcio, nuevo estado civil que no conocíamos, y el otro escribía con unas faltas de ortografía tan escandalosas que no se podía entender. Me dieron la razón en la impugnación con mi exposición, los documentos y la evidencia. Usted sabe que yo siempre demuestro lo que afirmo, y si no hago la precisión de que no tengo la evidencia. Y entonces, me dieron la razón, pero yo apelé de todas maneras, porque había falsificación en mi carpeta, y eso es importante, y de ahí ya, pues, si quieres vamos a aclararlo más en otro detalle, ahora se había dicho, por esto se sabe, en el Coavisa hay unos nuevones que están desprestigiando ese canal digno, un canal tradicional guayaquileño, con, que lo fundó un gran caballero, Javier Alvarado Roca, ahí está metido unos nuevones, queriendo hacer ese tipo de manejos clásicos. ¿Cuándo se los denominaba? Cloacas con antena, ¿verdad? No, que nunca fue así esto a Coavisa. Bueno, y vamos directamente al tema, Jaime, que es lo que nos convoca esta mañana. El feriado bancario, que es desvirtuar lo que dice, con un cinismo impresionante, este Cuesta, y valiéndose de un difunto, que ya estoy circulando por ahí una declaración por las redes también, de Mía con Carlos Vera, respecto a las mismas afirmaciones de ese difunto, que me cogió odio en el Banco Central, era el empleado del Banco Central, no sé si era gerente, o pero no sé si era el gerente máximo, no recuerdo, cuando yo era ministro de Industria y Comercio, y ministro, me permite empezar, porque esta introducción es básica para ubicarse a Valencia, Jaime, yo era ministro de Industria y Comercio del gobierno del doctor Borja, o que era obsesivo con la honestidad, y por tanto era miembro de la Junta Monetaria, la Junta Monetaria es lo que hoy se conoce como el directorio del Banco Central, en la calidad de ministro, y entonces, llegué un día a una sesión, se daban unas cosas rarísimas, querían, y yo me oponía a todo lo que era contra lo sensato, contra lo razonable, llegué un día a una sesión y de ahí surgió, y yo hice el proyecto que el presidente Borja lo acogió, de la ley de facilitación de importaciones, que estaban queriendo montar a un exportador que había podido exportar, creo que banano, precisamente, más cajas de las que había dicho en el permiso, entonces yo decía, pero lejos de multar, mándenle una carta de felicitación, pues porque más trabajo, más producción, más movilización, etcétera, pero bueno, no, y en esa ley se estableció que puede haber una variante, por razones del mercado, razones de urgencia, y que se corrija el permiso de exportación con una carta dentro de un plazo de máximo de ocho días, algo así, y eso se lo recogió en la ley, en la ley que yo propuse, que propuso el gobierno del doctor Borja, pero este estaba en eso y después vino otro suceso, llego yo a una sesión de la, de la, de esta misma junta monetaria, y resulta que estaban cerrando la importación de X cantidad de vehículos de ciertas caras, eran unas camionetas, no sé si eran de esas camionetas de cajón, que tenían cierta capacidad, ciertas características, y digo ¿y por qué tienen que estar cerrando la exportación de esto ahora en este momento? No, es que les, y sale a la luz en la conversación, en la discusión de la, de la audiencia, yo no tenía idea, que habían abierto la exportación tres meses, cuatro meses, algo así, se importaron una compañía doscientas, trescientas camionetas, y después cerraron la exportación, más dedicatoria no puede haber, pues, ¿no? Entonces yo le denuncié eso al presidente de la república, lo que ocurría en estas cositas en el banco central, este estaba de per miedo y metido, y se hizo enemigo mío de ahí, toda la vida estuvo de enemigo mío, hasta que se murió, ha muerto hace, no sé, tres años, algo más, hasta que se murió, y siempre estuvo fraguando, inventando cosas, y quiso aprovechar, esto es importante, porque ahí empieza esto, quiso aprovechar el, el que el presidente Correa nombró una comisión, y lo nombró este, para investigar justamente los delitos financieros, etcétera, y preparó y manejó un informe, que yo tengo una explicación aquí, preparó y manejó un informe, desvirtuando totalmente el origen del feriado, que lo voy a demostrar el origen, y queriendo poner como la causa de problemas que estuvo, pero ahí está funcionando perfecto la Corporación Financiera Nacional, al recibir unos documentos que se llamaban CDR, que eran certificados de depósitos, reprogramados, lo que le dieron a los depositantes para que después reciban su plata, CDR, ¿verdad? Y el truco era que los, iba la gente desesperada, los banqueros querían que les paguen la deuda, pero su plata la tenían congelada, y querían que por aparte le paguen la deuda, y si no, cuando iban desesperados, le decían, pero mire, aquí a dos cuadras hay una compañía que compra los CDRs, pero se los comprábamos con el 40% de descuento, entonces, ¿qué resulta? Que los pobres depositantes que eran esquilmados, esquilmados prácticamente, entonces tenían que ir a ceder el 40%, el 40% de sus depósitos, para pagarle las deudas al banco donde estaban esos dineros depositados. Esa era, entre otras causas, y esos tenían que terminar, los bancos aceptándoles lo que decía el decreto 1492, y ya va a ver cómo lo demuestro Jaime, y de ahí iban a la CFN, que también estaba en la parte de la crisis, pues era un banco de segundo piso, y había prestado plata a los bancos, y de ahí tenían que terminar en la AGD, pues, de las CFN tenía que cobrárselos a la AGD, y para eso se creó la AGD. Ese es un poco la síntesis de todo este odio visceral que tenía para conmigo Valencia, y quiso aprovecharse de eso, y por eso ese informe se quedó en nada, y el presidente Correa no es que lo escondió, como viene a decir este, ni Valencia, ni Cuesta, ni nadie, no, simplemente no tuvo valor alguno, era tan falso, tan encaminado a proteger a Isaías, que Valencia trabajaba para Isaías, tan falso, que simplemente no lo tomaron en cuenta. En esa comisión había el doctor Ramiro Larrea Santos, que se retiró asqueado. El doctor Ramiro Larrea Santos era un ejemplo de honestidad en la ciudad y en el país, se retiró asqueado. Él fue presidente, el doctor Santos, de la Comisión Anticorrupción. Había otro distinguido ecuatoriano y distinguido periodista, Jorge Vimanco Mendieta, que en la etapa final de su carrera fue subdirector de Diario Expreso. También se retiró de esa comisión. Entonces, era una comisión que terminó siendo de uno que trabajaba para Isaías, echarle tierra al verdadero feriado bancario. Y de ahí vamos directo al feriado bancario. A ver cómo empieza toda esta historia, mi estimado Jaime. Mire, aquí está la portada de la revista Vistazo. Centro, póngala, doctor. Ahí, ahí, exacto. Ahí, ahí está. Un poco más al otro lado. Acá. Ahí, exacto. Ahí, ya. Sí. Ahí, si se puede ver arriba, al lado izquierdo, acá está la fecha. Súbalo un poquito, doctor. La subo, usted me indicó a Emilio León. Ahí está. Mire, la fecha es diciembre. Diciembre. Tres del noventa y ocho. Dos. Dos. Exacto. Diciembre tres del noventa y ocho. Y mire el título, ahí está clarito. El salvataje del año. ¿Cuál era el salvataje del año? Salvataje del año. El salvataje, empieza ahí toda la crónica. Millonario. El salvataje millonario. ¿Para quién y por qué y de dónde empieza? Ahí está el angelito Roberto Isaias. Ahí está, exacto. Y había un gerente del banco ahí. Esto no lo digo yo, pues. Esto lo recoge una revista que ha contribuido a escribir la historia de la república con gran eficiencia. ¿Y cuál era ese salvataje? Registro oficial. Registro oficial que está aquí clarísimo porque creó la ley de la GD. Este es el registro oficial del uno de diciembre del noventa y ocho. Y está la orden. Aquí se crea la ley de la GD. ¿Y cuál era la ley de la GD? Esto es largo. En dar detalles de aquí están a la orden. En cualquier momento los detalles los podemos ver. La ley de la GD fue creada para que los bancos pasen. Los bancos quebrados o en vísperas de quiebras pasen a la GD. Eso era todo. Agencia de garantías de depósitos. Y entonces esa era la protesta. Yo tengo hasta el acta del congreso donde se discutía esta ley de la GD, ¿verdad? Donde dicen, no, pero si esa ley tiene nombre y apellidos, ¿cómo se va a poder? Era para Filambanco. Había otra parte, que ya no la encontré rápidamente, de la revista, la misma revista Vistazo, tal vez es otro ejemplar, en que está el abogado de Isaías en el congreso, a esa época pues se llamaba congreso, gestionando la expedición de la ley de la GD. Y estamos yendo, lo que quiero hacer, mi querido Jaime, es una exposición que vaya cronológicamente en el tiempo desarrollando los hechos más importantes, principalmente para conocimiento de la juventud, de la de la gente que no vivió esta etapa clamorosa de la vida de la República y que tal vez ni habían nacido, que los que habían nacido eran muy pequeños, estamos hablando del año 98 ya, ¿verdad? Entonces ya ya se, son algunas décadas, ¿verdad? Este decreto, este es un este es una resolución del superintendente de bancos de esa época, que en lo medular aprueba el programa de reestructuración de Finan Banco, así se llamaba, para reestructuración elaborado por la superintendencia de bancos. Y le declara, porque alguien habría dicho un disparatado, una vez dijo por ahí una entrega honrosa, que entregaron el banco en buen estado, que el banco estaba así, que estaba perfecto. Entregaron el banco, Jaime, le ponen mil sucres de capital. Está aquí la resolución. Hay unos libros publicados por mí, porque ya no los puedo exhibir aquí, libros rojos, para, pero examinarlos, pero ¿sabe qué esto ameritaría, mi querido Jaime? Por eso lo he dicho varias veces yo. Un debate público, todos los que quieran ver, a Valencia lo desafié varias veces, ahorita lo repito, que venga tanto que quiere informar ahí, cuesta, todos los que quieran debatir conmigo y que traigan 20 empleados más de Isaías, que traigan todos sus abogados, ¿me explico? Había que decir, este un día vino un debate muy breve conmigo, en Coavisa, perdónenme la anécdota, pero que me hace reír. Vino Zambrano Pasquel, que actuó de abogado de Isaías también. Estaba una ruma así de carpetas. En eso se le cayó las carpetas, estaban todas vacías. Hacer el show de que traía carpetas. Eso debe estar grabado en los archivos de Coavisa, ¿verdad? Aquí hay un libro, mire, en dos tomos, escrito por mí, ahí está mi nombre. Y por qué esto que fue diseñado por mí, que puede llamar un poquito la atención, este es un, abajo eso negro, es un piñón, que era un piñón que está quebrado. Y un gallo con el ojo, parte del ojo, ¿no? Claro, exacto, es con el ojo. Arriba el color, el gallo que era, que es el logotipo de la superintendencia de bancos, por la, o era para la supuesta alerta temprana, se convirtió en el caso Filambanco en gallina ciega. Y entonces es una gallina que ve que tiene los ojos vendados, ¿ya? Yo les expliqué todo esto, esa fue idea mía. Y estos son dos tomos, mire, el tamaño del libro, más de mil páginas, dos tomos, que está toda esta información. Ahí está todo el, todo el caso de Filambanco en ese libro. Exactamente, pero hay que actualizarlo, está hasta esa época, hasta la época que lo escribí, ¿verdad? Hay que actualizarlo. Y voy a buscar, porque tengo también que eso se los puedo repartir, una presentación en PowerPoint, donde está clarísimo, se puede poner en pantalla para, para guiarse y para ver. Y por eso, con toda esta información, desafío a debate a cualquiera, pero que sea un público, que ante la prensa, ante el país, pero no un solo medio, pues varios, para que digan, fue un tan, un hecho tan importante, tan trascendente en la vida de la república, que amerita una, una exposición de ese tipo, y que veamos pues quién dice la verdad, aunque está clarísimo a, a, a quién le cree la gente por el nivel, además, como le digo, de exposición, ¿verdad? ¿Qué ocurre? ¿Por qué, por qué cuesta, se ha dedicado a, a descalificar su postulación hacia el, al cargo de contralor general del estado? Ah, muy, muy sencillo, pues, muy sencillo y muy claro, Jaime, porque se mueren de miedo, se mueren de miedo, alguien me decía, es pánico, no es miedo, es pánico, de que una persona de mi perfil, no quiero decir, no, no, que haya la menor referencia a ninguna pretensión, ni mucho menos, pero una persona de mi perfil, que no la puedan comprar, que no la puedan tratar como servil, que no puedan darle órdenes, instrucciones, llegue a esa posición de la contraloría, porque la contraloría, como el nombre lo indica, es para controlar, se la conoce en otras partes y en la doctrina como juez de cuentas, porque ve el uso de los recursos del estado, y en el caso ecuatoriano, inclusive va más allá, tiene que ver por el uso de los recursos del estado, y por que las instituciones públicas cumplan su misión, la misión para la que fueron creadas, o sea, que no es que solo el recurso económico, e inclusive a las instituciones privadas, cuando tengan algún porcentaje de beneficio de recursos del estado, entonces ese es el terror, y va a haber una segunda parte de todo esto, porque esto va a continuar, ya lo anuncio, mi estimado Jaime, va a haber una segunda parte en la que voy a entrar, una vez que esto ya quede más o menos claro, esta parte en estos días, y voy a preparar la documentación, para demostrar, ahora al final hago un avance, pero voy a demostrar la barbaridad de todos esos juicios, los que le devolvieron los bienes en este gobierno de lazo, a sus colegas, pues no, etcétera, y la barbaridad de esos fallos, de ese juicio, que invocan un supuesto, una supuesta ley, una supuesta decisión, una supuesta sentencia del Comité de Derechos Humanos, que no es sentencia, sino dictamen, que dice el Comité de Derechos Humanos que no es tribunal, sino un, y que no dicta sentencias, sino un órgano, un comité, que dicta, emite dictámenes, y que esos dictámenes no tienen carácter vinculatorio, que no son obligatorios para los estados cumplirlos. Pero no solo eso, que por último eso está claro, esa es la naturaleza del dictamen de Derechos Humanos, pero no dice en ningún lugar que es una cosa escandalosa, un cinismo impresionante, no dice en ningún lugar ese dictamen que le devuelvan los bienes. Más bien convalida el juicio penal y solo critica el mandato 13 de la constituyente. Mandato 13 que sí limitaba unos recursos, harto como estaba el país hasta esa época, de la corrupción judicial y de que este fulano, Roberto Isaías, compraba a todo el mundo, a todo juez o funcionario que se le ponía por delante, lo compraba. Por eso fue el mandato 13, pero eso habría que explicarlo más calma. Solo voy a anticipar al final lo del comité. ¿Qué ocurre entonces? Cuando yo soy nombrado superintendente de bancos, ya había pasado el filambanco al control de la GD. Lo primero que hago es, no lo primero, pero una de las cosas que hago es ordenar, porque en esa resolución que le ponen un mil sucres de capital, no se había, se había estipulado, pero no se había cumplido, con que se haga una auditoría de las pérdidas al 2 de diciembre que pasaba filambanco a la GD. Porque se dicta la ley el 1, el 2 pasa filambanco a la GD y vamos a demostrar después que a los pocos días siguientes, el 3, le dan los, la GD, le da los primeros 140 millones de dólares a filambanco. O sea, una cosa escandalosa, ¿verdad? Y de eso, utilidad adicional, quiebran los bancos, pero no quiebran los banqueros, ¿verdad? Viene todo ese manejo, hasta que llegamos aquí, ve este informe de Deloitte, que es importante, este informe de Deloitte, ordeno yo que se haga la auditoría, y la compañía Deloitte & Touch, o sea, una compañía auditora internacional, ni siquiera una nacional, emite el informe de las pérdidas en filambanco de mayo del 2001, en el que señala perfectamente total de pérdidas 4.313 millones por los conceptos ahí que estaban dados nada más de sucres, por otro concepto, 182 millones de sucres también, que convertidos daban 654 millones de dólares, solo de pérdidas, al día que lo entregaban, al día que lo entregaban a la agidez. Solo de pérdidas, doctor. ¿Ah? Solo de pérdidas. Solo pérdidas, claro, porque después los conceptos son escandalosos, pues, ¿no? Y ya el Estado le había inyectado dinero, ¿verdad? Ya le había inyectado, le voy a dar ese detalle ahorita mismo aquí con. Me están preguntando cómo se llama el libro, doctor. Documentos del caso Filambanco. ¿Perdón? Yo, eso está agotado, creo que me quedan ahí unos tres, cuatro ejemplares y más de un tomo que del otro. A ver si le consigo uno, Jaime, ¿ya? No, me están preguntando. Alguien de la de la audiencia. ¿Perdón? Alguien que está conectado, me pregunta cómo se llama el libro. Sí, ese es el tema. Tendría que ver lo que le digo está agotado, pero lo que quiero es hacer una nueva edición agregando la última parte de estos juicios posteriores, con las sentencias, todos están acopiados los documentos ahí, porque no le extrañe que de los originales ya han desaparecido algunos. Era una de las cosas que había era que se desaparecían los documentos ahí, ¿no? Entonces, pero una nueva, una nueva edición en la que incluía toda esta última parte de los juicios, de la devolución de los bienes, etcétera, que eso es lo que los tiene angustiados, ¿no? Mire a ver las entregas del Banco Central, las entregas del Banco Central. 13 de diciembre pasó el 1 la ley, el 2 filambanco a la AGD, y el 13 de diciembre, 140 millones la primera entrega de la AGD para que, para, para soportar el banco. El 28 de diciembre, 400 millones. El 3 de febrero, 100 millones más. El 3 de agosto, 176 millones. Total de lo que le entregó la AGD, aparte de las pérdidas, 818 millones. Y hubo una última entrega ya en realidad, en la otra época, de 300 millones. No tengo la fecha exacta. Lo que daba, lo que daba, una entrega del Estado de 1,116 millones a filambanco, solo en bonos para que se los venda y se la da plata porque no tenía el dinero para devolver a sus depositantes, ¿verdad? Las pérdidas eran 654 millones, dichos por Deloitte, una auditoria internacional. Había una cuenta RIC, que era una cuenta que manejaba a título personal Roberto Isaías en el exterior, que no tenía derecho a que se le pasen fondos, peor de un banco que había pasado de la AGD para que devuelvan depósitos hasta en el exterior. Eso era 107 millones. Una cantidad que se la denominó del vuelto porque de todo esto reclamaban que le den un vuelto como que se hubieran amortizado los créditos que no amortizaron y todo esto sumaba más de 2.000 millones. Solo por este concepto no estaban aquí los créditos vinculados que eran más de 200 millones, créditos vinculados se los denominaba los créditos que se hacían a sí mismos. Esa era la situación del banco. El banco lo entregó quebrado. La ley de la AGD se la aprobó. Miren los niveles con que ha manejado para que asuma obviamente la 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 quiebra de filambanco. Después obviamente vinieron algunos otros, hubo problemas, cierto que coincidió con el fenómeno del niño que se había dado el año 82, que algunos agricultores perdieron, pero eso es una cosa, las estafas y los fraudes son otras. Los préstamos a sí mismos, más de 200 millones en préstamos a sí mismos, a cero interés, siete años plazo, es prácticamente un robo de la plata del público, ¿no? Pero mira a ver, y fue tal el descaro, tal el descaro, hubo una compañía que para que siga el trámite a la AGD, una compañía que era de del propio industrial, el príncipe del propio Roberto Isaías y acá se convirtió en fiador. Él puso su firma personal para responder por los créditos de esa compañía y cuando ya pasó el banco a la AGD, ya quebraba, mire, esta es la liquidación laboral, el representante legal haciendo liquidación laboral como despido de un trabajador cualquiera de la AGD, anticipo fondo de reserva, ver, le hace una liquidación laboral de 516 mil 767 837 millones de sucres, esto era en sucres, mira a ver esto. Entonces, ahí está en toda la parte introducción a donde vamos a llegar, ese era el Estado y ese era Filambanco, pero el nivel del cinismo, así como se ha manejado que le devuelvan los bienes con base en una supuesta decisión del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que decía que le devuelvan los bienes, que no lo dicen por ningún lado, con base en eso, entonces aquí manejaron todo eso, es una cosa escandalosa. Y cuesta lo que ha sido es nada más que un ejecutor y saca, ya le digo, unas que tantas veces cuando salió Valencia, lo aclaré una y otra, una y otra, a desgano, porque era todo esto en Radio Democracia de Quito, que también estaba financiado, entiendo esa época, por Isaías, ¿no? ¿Qué hay aquí entonces? Eso nos lleva para ahorrar el tiempo, mi estimado Jaime, y qué pena, porque si esto exhibiéndolo en pantalla habría quedado muy claro, a que para echarle la culpa a algo, porque astuto, claro, que es astuto del mal, pero Roberto Isaías es muy astuto, para echarle la culpa a algo o a alguien, a él se le ocurre asociarse con la previsora, que la previsora también estaba, pues, aparentemente todos los bancos tuvieron un poco falta de liquidez, y el juicio de especulado de Roberto Isaías fue porque los créditos de liquidez para el banco, para que devuelvan a los depositantes, nada más que valía para Ecuador, los mandaron al exterior, se los usaron para cuentas nuevas, se hicieron nuevos préstamos a ellos, asimismo, a, como decía, a cero interés y siete años plazo, y no podían hacer créditos nuevos con los créditos de liquidez, que ahora ya no los da el Banco Central, desde la dolarización, porque era justamente para devolver los depósitos a los depositantes, por eso faltaba líquido, y para, pero el banco o cualquier institución económica puede ser, tener falta de liquidez, de efectivo, pero tiene que ser solvente, esto era ilíquido e insolvente, porque no tenía para responder, no tenía activos para responder, y no tenía el efectivo para devolver, se plantea y se hace una solicitud hecha por, por una empleada de Isaías, por la empleada de la Isaías de Filambanco, hace la solicitud para la asociación con previsora, aquí ya empieza y vamos directamente a este asunto de, de, del decreto 1492, ¿no? Hace la, la solicitud para la asociación y en un récord mundial, aquí están todos los papeles, la solicitud, el 4 de octubre del 99, un informe interno, un informe interno de la superintendencia aprobándolo, el 4 de octubre del 99, el memorándum interno de la superintendencia de bancos también, favorable al convenio de asociación entre la previsora y Filambanco, no es que le metieron a Filambanco bien la previsora, sino que exactamente al revés, así como la lógica de ellos, a partir de ese dicho que no siempre es exacto, de que la mejor defensa es el ataque, están queriendo curarse en salud, atacándome a mí, imputándome las picardías que ellos han hecho, si me explico. Entonces, otra, Rosa, para Rosa María Herrera de Osvaldo Vela Loro, asesor legal, el informe favorable a la asociación previa a la fusión, no podían fusionarse de un plumazo, entonces hicieron una asociación previa a la fusión, empezó Filambanco a manejar todo lo de previsora, etcétera, asumió los activos que tenía previsora y después dice que todo el problema, eso iba a reventar más tarde o más temprano, así lo hicieron, que todo el problema era por la fusión. Resolución del superintendente Guzmán de la época, 4 de octubre también, 4 de octubre de 1999, ahí está con la firma, 4 de octubre de 1999, están todos los documentos con la firma, qué pena, en la próxima voy a tener que tratar de organizar. O venir a estudios, doctor, la próxima. Exacto, yo que habría ido personalmente. Es mejor estudio. Claro, excelente, eso vamos a hacer una nueva versión, exacto, mi estimado. Pero anoche terminé a medianoche, imagínense. Sí, sí, sí. Terminé a medianoche. Claro, pero este es el acta del directorio de la previsora, del directorio de la previsora que aprueba la fusión, el acta, todo el 4 de octubre, récord mundial, o sea, en ninguna parte del mundo se ha visto ese proceso de una asociación previa, una solicitud, los informes enteros, una sesión del directorio, los informes internos, legal, de la subrediente de banco, económico, y el otorgamiento de la escritura pública de la asociación, 4 de octubre, todo. Más récord mundial imposible, puede ser. Y peor, digamos, con la burocracia ecuatoriana, ¿no? Ni en el país del rayo, esto tal vez se puede ver el año 3000, ¿no, verdad? Y entonces viene todo este tema para la asociación, ¿no, verdad? Se da la asociación previa, asociación previa, pasa todo al manejo de filan banco, las deudas se funden, las deudas, los créditos, etcétera, y después de meses, porque esto es después de meses, cuando, ahí sí yo era superintendente de banco, cuando ya no hubo más remedio. Doctor, doctor, y cuando hicieron, este, una auditoría del banco, cuando hicieron la auditoría, me imagino que la hicieron, ¿cuánto registraba entre capital y bienes? Negativo, pues si tenía 654 millones de pérdidas. Por eso es que al día siguiente, por eso es que le ponen un capital de un mil sucres, que recuerden, que recuerden los ecuatorianos, sobre todo la gente joven, que no vivió esto, que cuando se fue a la dolarización, que yo fui uno de los impulsores, cuando se fue a la dolarización, el cambio fue 25 mil sucres por un dólar. Y cuando este filan banco pasa al AGD, la resolución del superintendente de bancos le pone un mil, o sea, 25 centavos de dólar, ni eso, de capital del banco, ¿qué banco puede tener ese capital? Ese era el capital que tenía el filan banco. Claro, pues eso está, y eso es lo que consta en la resolución, que es lo que aprueba cuando pasa la AGD. ¿Cómo podía seguir funcionando un banco así? ¿Cómo? Por eso se funcionó, pues. ¿Cómo podía? Por eso se funcionó, para absorber todo lo de previsora, y al mismo tiempo, echarle la culpa. ¿Cuánto le tocó al Estado inyectarle en dinero? Le he dado ahorita mil ciento dieciséis millones de dólares, inyectarle, para devolver depósitos, que era lo más urgente, ¿no? Pero eso es solo por ese concepto. ¿Y cómo es que ellos... A eso hay que sumarle la... Doctor, ¿y cómo es que ellos dicen que el banco lo entregaron saneado, y ahora piden vuelto? Sí. Y están pidiendo vuelto, y ya ordenó la justicia entregarle los bienes, y también están demandando al Estado. Esa es la segunda etapa, Jaime, a la que vamos a ir, que le anticipaba, y le adelantaba. Esa es la segunda etapa que vamos a ir, que tengo que ponerle en orden. Piden vuelto, demandaron al Estado, a impresionar a quien, bueno, para llegar a un arreglo como llegaron con este gobierno, pues, ¿no? Demandaron al Estado por dos mil millones cuando ellos le debían más de ocho mil millones, porque eso yo le he hecho las cuentas iniciales de más de dos mil millones, en la práctica eso eran casi cinco mil millones, y usted póngale el rendimiento, estamos hablando años noventa y ocho, póngale el rendimiento del diez por ciento anual. El capital en diez años se duplica, pues, si lo explico, solo al diez por ciento anual. Y estarían lleviendo, pues, a la época, a la época actual, a esta época estarían debiendo, ¿qué? Pues, quince mil, dieciocho mil millones de dólares. Pero en vez de eso, como se incautaron los bienes en el gobierno del presidente Correa, se incautaron los bienes, ¿verdad? En julio del dos mil ocho, dos mil siete, apenas no cubrían las pérdidas y se incautaron todos los bienes que tenían a título personal, no ni siquiera el banco, el banco no tenía. Si del banco había un museo que era dependencia del banco, ese museo ahí por el municipio. En la Izaía. Se llevaron hasta las pinzas arqueológicas del municeo, que no eran ni personales de ellas, el museo era de dependencia del banco. Si me explico, no, la cosa es por donde la mire y tengo toda la documentación. Ya quedamos comprometidos, pero tengo con el, va un día con el PowerPoint y lo ponemos en la pantalla y todos los documentos. Y entonces que vengan y enseñen un solo papel. De este, de este gran antecedente pasamos a la asociación, hemos visto, para la fusión, donde se ejecutó todo. Avancemos, doctor, porque tengo otro invitado. Ya, hagamos, hagamos, hagamos de cuenta, voy ajustando casi con esto, porque le echan la culpa a la fusión que sí lleva mi firma. Hagamos de cuenta, y que esto es lo que hizo la fusión, esa pareja que vive 40 años juntos, tiene hijos, nietos, etcétera, y recién se casan después. Eso fue la fusión. Todo está descrito, todo pasó a manejarlo filan banco, todo lo fundió filan banco con su corrupción, y se dictó porque no había más remedio. En julio del año 2000 se dictó la, 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 la resolución de la fusión, que es la que me atribuyen. Pero ocurre, porque son así de, así de, de perversos, de canallistas y mentirosos, que esa fusión no la aprobó yo, no la aprobé Juan Falconi como superintendente. La aprobó la junta bancaria, donde hay, o había hasta delegados del banco central, del propio banco central, ¿me explico? Y entonces eso es básicamente la historia. Esa fusión la aprobó la junta bancaria. Y cuando dice Valencia que eso CDR, porque eso fue del decreto 1492, que lo que pretendía era corregir un poco, poner un poco de orden y de moral en el desarrollo del feriado bancario, porque fue meses después, ocho, nueve meses después, del decreto 685, que era el del feriado bancario, que lo firma la entonces ministra, la señora Armijos, con el presidente Maguá. ¿Dónde está? Pues están queriendo divertir el feriado, el 1492, que sí lleva mi firma, que ya estaba preparado el decreto para cuando yo asumí el ministerio, que el borrador del decreto, tengo el oficio, lo había enviado el superintendente de bancos al presidente de la república, me tocó firmarlo como ministro, pues decir, no, yo no firmo. Entonces, a las dos semanas, obviamente que lo revisé y leí, era lo lógico, querían que sigan los CDRs desenvolviendo su papel normal de títulos de crédito, porque le habían dado esos papeles en vez del dinero depositado. Entonces, que aquí venga, como venía explicando y dando lugar a su odio, más la paga de Isaías, Valencia, decir que ese fue el problema de la CFN, no fue problema, si hasta ahora no es problema, ahí está funcionando normalmente la CFN, y vinieron los que administraron después, porque los CDRs que recibía la CFN tenía que terminar en la AGD. Doctor, pero Valencia trabajaba para Isaías. Claro, pues por solapadamente, pues no había. Igual que Rafael Cuesta, ¿no? Perdón. Igual que Rafael Cuesta. No, Rafael Cuesta sí era de frente porque era, pues, la comadreja de la croaca con antena. El otro no aparecía directamente. Ahora, y por eso. Bueno, Valencia ya no está, pero cuando estuvo, cuando vivía Valencia, se se dedicaba a descalificar su trabajo. Ahora, Rafael Cuesta lo sigue haciendo. Claro, era un difamador a sueldo de Isaías. Y además tenía, pues, a este su odio original de lo que le he dicho por los dos o tres aspectos que yo descubrí en el Banco Central como miembro del directorio, que se llamaba a esa época junta bancaria. Con esto vamos terminando, mi querido Jaime, para que vea. Este es el dictamen. Vamos a tener que hacer la reunión personal. Llevo yo los documentos originales. Los hacemos con pero ahí sí vamos a necesitar, Jaime, una reunión siquiera, siquiera, de hora y media, siquiera. Y vamos, y le propongo, mire, para que quede aquí, y le propongo que puedan invitar otros medios para que esto trascienda realmente a la sociedad ecuatoriana, que contribuya a usted y contribuya a que no se engañe al pueblo y que no se abuse de los ecuatorianos que no habían nacido, pero muchos de ellos cuyos padres tuvieron que emigrar, cuyos padres se suicidaron, que golpeaban las puertas de los bancos para recuperar su dinero. Yo tengo cuatro hermanos que tuvieron que emigrar a Europa, doctor. ¿Cuántas? Mire, ahí está usted. El dinero de ellos quedó congelado en ese banco y después le entregaron una miseria. Exacto. Y son montones. Había la gente, pues, se suicidaba, lloraba, están las imágenes, hay muchas imágenes, han salido en la prensa, y mientras ellos se fueron con la plata que se llevaron de acá a vivir como reyes en Miami, bueno, de donde no han vuelto. Aunque se dice que clandestinamente vienen de cuando en cuando. Este es la primera página del dictamen del Comité de Derechos Humanos. En este dictamen, no se dice por ningún lado que le entreguen los bienes. Hace una crítica como, es válida, es aceptable, al mandato 13, que además fue innecesario de la constituyente, se lo llamó mandato constitucional 13, porque estaban hartos de la corrupción judicial y de los jueces que dominaba Isaías, y prohibía ese mandato 13, acciones contra la resolución de incautación, o las que se den. Aquí dice perfectamente que respecto del proceso penal, del juicio penal, que lleva mi firma, mi denuncia, que también lo cambiaron con un absurdo recurso de revisión, que era improcedente. A este respecto, el Comité observa que la Corte Nacional fue designada como juez competente en razón del fuero, de que gozaban algunos coprocesados y con base en normas procesales internas, cuya interpretación no corresponde al Comité. Y acá dice que no afecta el principio del juez natural, la determinación de dicha composición se realizó respetando la legislación en vigor. No dicen una palabra que le devuelvan ningún bien, nada de nada. Entonces, eso es, esa es la verdad documentada, y con base en ese informe del Comité de Derechos Humanos, que lo citan los jueces en la sentencia, es un juez, si no me equivoco, pero hago la precisión, yo creo que es un juez lituma, dicta una acción de protección por sentencia, en ese mismo juicio, tres años después, encima de una sentencia ejecutoriada, dicta otra, otra sentencia para que le devuelvan los bienes. Porque el Comité de Derechos Humanos habría dicho que le devuelvan los bienes. ¿Dónde lo dice? En ningún lado. Invocaban, y lo ponen esto escrito en una sentencia, cuando el Comité no ha dicho nada y ni siquiera obviamente agregan el párrafo o el dictamen del Comité. Así, y le devolvieron los bienes el año pasado. Así, se han cebado, la palabra es esa, se han cebado en la economía y la moral de la República. Han corrompido y comprado a todo el que se les pone por delante. Y al que no se le pone por delante, lo intimidan, lo chantajean, lo acusan, lo inventan. Y por último, lo difaman, que es la etapa en la que están conmigo. Al que no pueden comprar, lo amedrentan, lo chantajean, lo difaman. Y entonces, ese es todo el punto. No tuvieron el coraje de presentarse oficialmente para, para que ahí en las trampas y en los fraudes que demostré que me hacían en la Comisión Ciudadana, una, una comisionada ojera secundada por un quilla. Tanto que hay una, una señora, señorita, no sé, bonifaz del Consejo de Participación que ayer, anteayer, en el Coavisa, la hinchoneaban queriendo hacer, poner cosas y hacerle hasta que dijeron que ella podía creer que. 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 Está pidiendo revisar el concurso. Estaban haciendo favor. Perdón. Está pidiendo revisar el concurso ella. No, algo pedía, pero dijeron, pero ¿qué? Que sí, que creen que me están favoreciendo a mí, si lo que estoy es protegiéndome de lo que me están estafando, de los fraudes y las falsificaciones que me hagan, ¿no? Entonces, esta. Pero además está pidiendo la renuncia del del presidente del Consejo. Exacto. Yo no sé si es señora o señorita, pero al menos en este tema, o la han engañado, o está mal informada, porque, pues, lejos de ayudarme, lo que yo estoy es defendiéndome que no me hagan más trampas, ¿me explico? Está muy bien. Había dicho algo de las páginas, las páginas de mi carpeta. Ellos habían publicado que tenía doscientas sesenta y cuatro. Después, ellos habían publicado que tenían doscientas doscientas cuatro, o sea, faltaban sesenta. Después, ellos dijeron que tenía doscientas ochenta. Y cuando se hace el cotejo en sesión pública que está, la pueden ver en YouTube, resulta que tiene trescientos diecisiete, algo así. Que es la parte de la confusión que yo creo que estaban, no saben la diferencia entre página y hoja. Esto es una hoja. Aquí hay una página con un número, el anverso se llama, y en el reverso hay otra página con otro número. Creo que por algo ahí, para ponerle buena fe, por algo ahí hay de equivocación, pero en todo caso, han hecho el cotejo exacto de las copias que me dispuso el consejo de participación que presente mis copias de la carpeta y con el original que estaba ahí. Y mírenme, déjenme terminar contándoles esta parte de la historia, porque yo vi la audiencia, se las ve en público, yo la vi desde mi oficina. Estaban diez obras jurídicas, diez libros, y entonces cuando, en las copias, yo ya no tenía libros, ya tengo libros agotados. En las copias que me piden que acompañe, acompañe fotocopias de los libros, pero era copia del original que ya estaba y está en la Comisión Ciudadana, en el Consejo de Participación. Como estaban en las copias mías, solo fotocopias de la portada de los libros, decía la comisionada Ojeda, secundada por Uquillas, que entonces, ¿qué son los libros? No se puede tomar en cuenta. Pero en el original están los libros originales, diez, y el presidente Chalco, que actuó bien ahí, le dice, pero ahí están los libros en la mesa, véanlos, y se los veía hasta quienes estaban siguiendo por televisión los libros, uno de ellos, el que acabo de enseñar, los libros en la mesa. ¿Cómo quiere usted? Pues está bien que las fotocopias que él presenta. Buscaban anular los libros. Buscaban anular los libros, los quería dejar afuera. Mire el cinismo. Ese, claro, es una consigna, ahora veo, ahora veo, porque yo creí que era solo del gobierno, ahora veo que están ahí aconchabados, gobierno y Roberto Isaías, para cortar el paso, para frenar esto. Pero no va a seguir engañando y tomándole el pelo a un país indefinidamente. Ya se han cebado en la economía y en la moral de la república y hay que luchar contra eso. No pueden tratar a todo un país como que si fuera una colonia. Ni los colonizadores abusaron tanto. Ahora, obviamente, con los medios modernos, ¿no? Doctor, este, la gente me quiere hacer libros aquí. ¿Cuándo sacará nuevamente el, o actualizará el libro? Tengo que ponerme a trabajar en eso, lamentablemente. Quisiera hacerlo lo más rápido. Ya no tiene libros ahorita que pueda vender, ¿no? O que pueda entregarlo. No, no hay. Creo que me queda uno, podría tal vez, ya no venderlo, regalarlo. De un, son dos tomos, de uno de los dos tomos, no me acuerdo, me quedaban tres o cuatro, creo. Pero es todo lo que tengo. Podría yo, ahí, darle uno para usted. El que quiera hacer fotocopia, está a la orden, no hay problema. Porque si es una información que, de los originales, que era una rutina, en ese libro hay un oficio también, en que se da cuenta que de la Secretaría de la Superintendencia de Bancos en Guayaquil, han desaparecido 200 informes. A esa época, ¿qué le parece? Doctor, le agradezco su tiempo. Mil gracias. Yo, yo a usted le agradezco la oportunidad de haber llegado con estas expresiones a la audiencia. Espero haber sido algo claro. Es muy complejo y exhibiéndolo por pantalla los documentos, pero encantado me ofrezco que podamos cualquier rato ya tener una, me ofrezco actualizar los libros primero y hacer una, una especie de seminario. Hay unos colegas suyos ahí que el doctor Copiano que tiene las cosas muy claras también, me estaba hablando de hacer una especie de miniserie. Hay cosas que se pueden hacer y que se van a hacer para desenmascarar, desenmascarar a quienes han abusado de la república completa. Gracias al doctor Juan Falconi, postulante a Contralor General del Estado, con el tema La Verdad del Feriado Bancario. Gracias doctor. Gracias a usted Jaime, a su audiencia por supuesto, por la paciencia. Bueno, bien, gracias.